Aprende Español con OM-NOM Azul Rosado Verde Naranja Aprende Español con OM-NOM Aprende Español con OM-NOM Círculo Estrella Triángulo Cuadrado 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 Una manzana Dos, dos cenizas Tres, tres arándanos Cuatro, cuatro perezas Cinco, cinco peras Seis, seis plátanos Siete, siete sandías Ocho, ocho piñas Nueve, nueve naranjas Diez, diez uvas Siete, nueve naranjas Siete, nueve naranjas Más grande Grande Pequeño Pequeñísimo Brócoli Berenjena Rábano Rábano Pimiento Pequeño 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 Kay Pequeño 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 Pequeños Rojo Azul Cian Naranja Rosado Rosado Amarillo Aprender formas Aprender 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 Sombrero de fiesta Círculo ¿Dónde lo vemos? En un caramelo En un reloj Cuadrado ¿Dónde lo vemos? En una galleta Rebanadas Morado Negrón Negrón Amarillo Verde Verde Coche Coche Taxi Coche de policía Camión Un tiburón Un tiburón Un tiburón Dos Dos Medusas Uno Dos Tres Tres Peces Espada Uno Dos Tres Cuatro Cuatro. Cuatro estrellas de mar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco rayas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis cangrejos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Siete caballitos de mar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Ocho peces dorados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Nueve tortugas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez camarones. ¡Rojo! ¡Morado! ¡Verdad! 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 ¡Rosa! ¡Amarillo! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Verde Amarillo Cigón Rosa Rosa Rojo Cigón Verde Rosa Amarillo Estrella Triángulo Círculo Cuadrado 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 Roja Roja Amarillo 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 Primer Suscríbanse Verán más